A ver, termine, termine carnicero con sus antifas. La partida que recién gané con un fuerte jugador que conozco ese año. No tiene ninguna ficha, gente, vos, antifas. Muy bien, para los antifas. Bueno, Ferrari, vos viste ya las declaraciones que vienen haciendo. Antifas. Antifas. Se espera una partida dura, varón. Es una partida sin errores. Ferrari, si no hace una de más, no es verdad. A Ferrari a veces se le va el taco. Enjuague bucal. Enjuague bucal, muy bien dicho. Es enjuague bucal, que la verdad... Todos los días se están pidiendo algo nuevo. Es una cosa nueva. Primero fue varón, cuando... ¿A qué le dijiste? ¿Ropa mojada? ¿Por qué ropa mojada? Siempre está afuera, señor. ¿Y por qué enjuague bucal? No sé. Gran frase. Es una gran frase que ha quedado para la historia, como las frases de Larry. Las cosas son como son y lo que desees. Otra gran frase. Mandamos saludos a Larry. Bien jugado. Ferrari con empuje. Chas, ¿qué hace esa dama ahí? La vida no conoces, la apertura. Volver, señor. Volver con mamá. Y te van a instalar un burro de condiciones oscuras. Donde está ese se va. Bueno, que se va. Mirá, un peón. Un comprobador. Bueno. ¿Pero es un peón o no es un peón? Bueno, también tenés razón. Tampoco te compras así. Pero viejo, ya discutimos. Discutimos todo. Ya nadie cree en nadie. Ya nadie cree en nadie. Ha caído el índice de dignidad estrepitosamente. Cayó la bolsa de Tokio. Se mantiene Berlín. Londres se está tecleando. Mirá. Muy bien, viejo. Qué jugada bárbara. Qué gran jugada. Qué gran jugada, que desconcertó a la tribuna. Mucho lanzo a nadie. No le gustó. El pollo cero. Jugar lo que hay que jugar. Ahí va, eso se va. A mí me gustó. Y ahora vas a tener que cambiar todo. ¿Por qué? ¿Qué es con la Aníbal? ¿Qué es la Aníbal si tienes una caja? ¿Eso es la Aníbal si tienes una caja de figuritas? No. ¿Si quiero? Ah, si quiero. Mirá, pausa. ¿Quiere o no quiere? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Ah, decime. Cortó la filmación por una figurita podrida. ¿Pero qué es esto, amigo? Amigo, problemas ahora, viejo. Chamo, horrible esto. Todo puede pasar en la partida. Qué posición espantosa. Bueno, carnicero, perdés un peón y quedás con la torre tocada. No sé qué estás diciendo, pero por qué le quedás. No, 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 no. Para el pie. ¿Pero y peón porno se puede? Peón porno. ¿Y no se puede? Y al fin por, le hace. ¿Y dama porno? No. No ves nada, barón. ¿Pero no ves nada, barón? No se puede, sí. Ah, no se puede. No se puede. Ah, no se puede. Bueno, ¿se puede o no se puede? Taurito va a salir de esta. No. ¿Está va a rocar? ¿Y ese de rocarse ahora es la más mala? ¿Por qué? ¿Y la clavada es la alpinja? Ahí. Esa, esa. Amigos, se meten todos de afuera. Un gran análisis se ha hecho. No se puede rocar, Carlitos, vos. Parece que la jugada clara es peón por peón. Parecería, ¿no? Sí, peón por peón puede paralizar el clavo. Parecería. Peón por peón, entonces. Gracias. Bueno, Ferrari. Bueno, me cortaba, lo hicieron toda la jugada, ya. Vamos, vamos. Es que corta y la quisecito. No te podés arrocar. Analizamos todo, ya no te podés arrocar. Come lo que hay que comer y dejate de boludez. Ahí va, viejo. Eso no sigue para nada, ¿sabes? ¿Y eso? ¿Qué es con hacke o algo eso? No, no lo quiere dejar cargar, arrocarse. Ah, está bien. Y el otro no hizo lo que tenía. Mirá. Sacando el rey al ruedo. Oh, bueno. Qué hombría Ferrari, ¿eh? Bueno. Acá se terminó todo, ¿sabes? Acá se acabó todo. Todo ha terminado. ¿Ya? Sí. Mirá. Las tremendas. Bueno. No hay una buena, ¿eh? Carnicero. La que gana. Oh, cayó mamá. Colgó a mamá. A viejo. Se nos va el carnicero. Sabíamos que tenía que pasar algo así. Fue una partida alefanta. Ganó Ferrari bien para su parte.